Estoy contigo Me vuelvo loco Cuando dices que me estimas un poco Luego te marchas Y me dices adiós nada más Nada más Voy a convencerte Para que me quieras Voy a comportarme de la misma manera Como lo haces tú Y voy a ignorarte Y voy a decirte Que te estimo poco Que ya no estoy loco Que no quiero tu amor Estoy contigo No soy un amigo Por favor no me trates así Tu indiferencia No va con mi paciencia Por favor ya no me hagas sufrir Me vuelvo loco Cuando dices que me estimas un poco Luego te marchas Luego te marchas Y me dices adiós nada más Nada más Voy a convencerte Para que me quieras Voy a comportarme de la misma manera Como lo haces tú Y voy a decirte Y voy a decirte Que te estimo poco Que ya no estoy loco Que ya no estoy loco Que no quiero tu amor Y voy a convencerte Voy a convencerte Para que me quieras Para que me quieras Voy a comportarme de la misma manera Como lo haces tú Y voy a ignorarte Y voy a decirte Que te estimo poco Que ya no estoy loco Que no quiero tu amor